¿Ya inicia esta mierda o no inicia? Inicia, no inicia, no inicia Bueno, pues ya inicia esta mierda Bueno, pues vamos a continuar con The Witcher The Witcher 3 Continuar Me he recordado, ¿cómo se llama este juego? De Darkestension Darkestodankansion Vale Había que ir a A hacer cosas Oh, espera, quiero ir aquí ¿Cómo se ponían los marcadores? Me dijo Ah, ahí está Quiero ver lo que hay aquí antes Vale, he llegado El lugar de poder Debería de detenerlo Peligro El número de la izquierda de la bala Espera, ¿qué? El número de la izquierda de la bala de salud de un enemigo muestra su nivel Si aparece el rojo o tiene una calavera al lado Significa que el enemigo es mucho más fuerte que tú En este caso es mejor que le des media vuelta Atermes de forma adecuada y subas varios niveles antes de enfrentarte a él ¿Dónde está? Oh, vale Me largo Corre, puto Corre, pero Hijo de Dios Siete niveles ¿Qué nivel soy yo? Me va a destrozar Ah, pero este es un espectro Hijo de puta Aparición Probamos Por probar ¿Cuál era? Era este Me lo ha matado Mierda, no le hago nada Vale, voy a dejar que me mate Ah, vale Me mato Me quito mucha vida Y es difícil recuperarla Mientras cabalga Se chale a toda velocidad Para tratar de causar una baja instantánea Baja instantánea Estaba recordando el Metal Gear Que intentaba no matar gente Pero tampoco era necesario no hacerlo Quiero decir Bueno, ya Espera ¿Qué quiero hacer? Por aquí hay cosas Por aquí hay algo Por ejemplo Aún no se ha descubierto Vamos a este A ver No, mierda Me quedo ¿Qué hay por aquí? Vale Debo mantenerlo Un panal ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Ahí está Aquí está ¿Cómo se quitan los panales? Bueno Ahí está Es mío Ovejas Te ha atacado un enjambre Usa la señal AAR AAR Para ahuyentar Ahuyentarla su rato La señal Digni Para matarlas con una llamada ¿Cuál es? AAR No parece que está funcionando Lo están matando En serio Quiero el panaloncio ¿Cómo? Ni a la puta Van a matar las putas abejas Es que no quiero matarlas Chuparla Ah, me mataron Muy bien Mierda Es que esto siempre es de matar No sé Está jodido Vale No quería saber No quería esto Caballo No, no te salgo Solo dos Ah, mierda Anteriormente me dieron cuatro Joder Es difícil encontrar El puto caballo A ver Aquí hay algo Es abajo Es dentro Es dentro de esa mierda No me van a matar Después regreso Joder caballo Caballecito Pero acá había algo ¿Qué me dice eso? Joder Es un mergido ¿Qué tiene? Ah, no me da nada El hijo de puta Llave delirio Temerario ¿Hay más? Vale Hay más Sumergido Un profundito No hay más Vamos a matarlo ¿Qué onda, brother? Hola Un profundito Un profundo A ver Que conseguí Conseguí cosas Cosas En plan Aquí está Llave delirio Temerario Órdenes militares Empapadas de sangre A quien corresponda Por orden del comandante De la legión Los hombres que llevan Esta misiva Deben ser escoltados Hacia el norte Al puesto fronteriza Cerca de Oxenford Allí les estaré esperando En división Redandiana 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 Son nobles temerarios Que están bajo Protección especial Y nadie debe Tocarlos Ni un solo De sus cabellos Todo lo que llevan Es de su propiedad Y debe continuar así Cualquiera que incumple Esta orden Será castigado Por un tribunal militar Expedito Vale Randall Witten Witten Wittenberg Joder Pues los acabo de robar Saker Con sentido A ver ¿Dónde es? Vale Sardinita Sardinilla Se llama Tesoroncio Vamos a ver Si crece Tesoroncio Vale No puede saltar No puede saltar What the fuck Bueno Caballos Caballitos Caballos salvajes Destruir objetos Es posible destruir Algunos objetos Que se identifican Mediante el icono Para destruir objetos Siempre un camino Señala Hard No Hard Hard No sé cómo Hard También puede golpear Lo que la espada Pero no se destruye De esta manera Colmena del objeto No Colmena del objeto Explosión Vale No hay nada por aquí Vale Hola tesoros Bienvenidos a mi Diagrama de objetos Lleva los artesanos Con las habilidades adecuadas Para que te abriquen objetos Diagrama espada De Dorian Placa de acero Joder Oh Espera 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 Mira la puta Es difícil Controlarlo con el puto teclado O antes de casa Serán mejores Parece que no hay Nada más Vámonos Joder El líder Me dio la puta Bueno Puedo romper cosas Pero no Una puerta Supongo que el hechizo No es tan fuerte También en algún momento Debería terminar La animación De mierda Pero mierda Que bonito se ve Wow Desde mañana Supongo La tarde Tiene colores Más cobrizos Nuevo indicador Tesoro protegido Nube de gas Ten cuidado Lobos Me dio la chingada Voy a la puta Joder puta Vale Necesita que Llega Vale Son nivel 3 Hijo de puta Chuparla Hígado de lobo Cebo de perro Hígado de lobo ¿Qué más? A ver No tengo mucha comida Por lo que estoy viendo Hijo de puta Hijo de puta madre Suerte el cabrón Un élite Piel de lobo Carne cruda Puedo cocinarla en alguna fogata O algo así Se comieron al caballito Mierda que muere toda la gente Imagino que eso será Joder Joder Vale Ese era el tesoro que encontré Ya no hay nada más Por aquí hay algo A ver Inventario ¿Qué tenemos? ¿Mejor? No Este ¿Qué es esto? Menor de hard Mejora Intensidad de la señora Mejora Colócalo en hueco En un hueco vacío De un elemento Como Solo se puede equipar Un objeto Que tenga espacio Apropiado Para Que esté libre Apropiado Que esté libre Equipo para mejorar Sus características Vale De Das Menor Mejora Probabilidad de causar Incineración Voy a quitarme el panal En caso de que Se lo pueda dar a la otra Tengo comida Y ya está Meditación Sardinilla Se llama El caballo No, ¿qué? No ¿Para qué sirve esto? ¿Le estoy lavando El cerebro del caballo? ¿Para qué? Bueno Por aquí debería haber algo Vamos a ver El caballo Sabe nadar Si era aquí No, era acá Joder ¿Qué es eso? Me asustó Mierda Ahora aún creo que no Algo así Voy a grabar Por si las dudas ¿Qué es esa mierda? Por Dios Vale Ahí hay algo Botín de guerra Oh, sí que hay Una buena cantidad Espada de maribor Espada de maribor Me ahogaré Puedo llegar hasta ese objeto Espina Espina que? Espina Espina serval Ahí hay algo Vamos a ver Quiero ver Vale Parece que no hay nada Vale, sin nada más rápido Vale, también el caballo es mágico Como en Metal Gear Vale, como llegamos a este Podemos ir por acá No podemos atravesar aquí Los gases venenosos ¿Qué es eso? Un profundo No, gente Vamos a ayudarlos Quiero ponerme la espada buena ¿Qué es esto? Espada de maribor Espada de acero 26 a 37 daño Probabilidad de impacto crítico ¿Qué tan buenas con mi espada? Espada de acero Brujo Espada de acero 32, 26 Toma La espadita La hacha es mejor Es mucho mejor Pero esta tiene más 2% de probabilidad de ataque crítico Perforante anti armaduras Mierda Aparte este pesa menos 77, 78 32 coronas 22 coronas Probabilidad de impacto crítico Más 2% 32, 26 Perforante anti armaduras Anti armaduras Pero solo cuando alguien tenga armaduras No Cuando puedo ayudarlos Vale, es mejor este El El antes de todo Esa es el motor Qué es el motor para soldados se encuentran en el barrio en el barrio ¿Qué pasó? Voy a la puta. Voy a recargar. ¿No puedo saltar esto mismo? Vale. Bueno, aquí están los tesoros. Cositas. Me voy a ver. Mira la puta, ¿en serio? ¿Cambian las cosas? Ahora esta mierda... Sí, cambia. ¿Puedo volver a cargar? Mira la puta. Eso significa que me puede salir una espada legendaria. Mira la puta, ¿a quién me mató? ¿Al puto soldado? ¿Puedo matarlos entonces? Debería de poder. También a los aldeanos, a todos. Pero imagino que habrá bastantes problemas si empiezo a matarlos a todos. Pero hijo de puta, dame una espada buena. Esta es la última. Si no me dan una espada buena entonces supongo que será mejor esta. Estaba viendo que le bajo más con esta los profundos estos de mierda. No, ¿qué es eso? Vale, esta. No, vale. Por dios nuevo. Joder. La límite. ¿Qué pasa si empiezo a ahogarme? Me dan 50 de... Oh, a ver. Esto no lo había visto. Probabilidad de causar hemorragias. 33 de daño. Subió más. 25 de perafronte de armaduras. Voy a probar esta. Mmm... Vale. También en algún momento necesitaré... ... ... ... ... ... ... ... ... Creo que comí comida. Vale. No sé si me preocupa un poco. No sé si me preocupa un poco. Cova de puta. Ah, vale. Es que es para enfrentar a monstruos. Tengo que utilizar la espada de plata. Joder. Son fuertes los cabrones. Cuenta. Cova de puta. Está difícil esta mierda de comer algo. Y el caballo. Joder caballo. ¿Cuál hace más daño de la espada de plata? ¿Cuánto hace? 81 a 99, joder. Yo que creía que 33 de daño era un chingo. A ver. Por aquí hay cosas. Puedo poner un marcador aquí. Y otro aquí. Solo puedo poner uno. Vale. Oh mierda. Virotes. Necesito una ballesta. ¿Qué es esto? Verbena. Oh, vale. Cinemática. Cinemática. No hay locales permitidos sin el consentimiento de la comandante de la garrison. ¿Soy como un local para ti? Te veas como un problema. Me muero malo. Me hago el problema ir a la vuelta. Soy un periódico. ¿Un periódico? Capitán Peter Saguinleve está en la torre. Vete a la derecha, por la puerta. ¿Tienes trabajo para mí? ¿De qué otra manera me permitirían dejar pasar? Hijos de puta. ¿Qué hay por allá? ¿Qué? Soldado Nilfgaardiano. ¿Puedo saltar? A ver. Hay que estar. Por Dios, esta mierda. Bueno, pues estuvo bien que guardara. Algunas armas hacen más que infligir un mero daño. Vale. ¿Cómo se hacía para saltar? Tengo que saltar corriendo. Oh. Vale. ¿Puedo quedarme con estas cosas? No son de nadie, ¿sí? Espada de Dorian. Vale. Para allá no llego ni de broma. Oh. Oh. A ver. Gabesón de Sitaris. Resistencia, daño, perforación. Comparado con lo que tengo, ¿qué tal? Resistencia ya a daño de monstruos. Resistencia al daño elemental. Vale. Este es mejor. Me da un 10%. En cambio, esto me da resistencia al daño por perforación. Resistencia al daño por golpes contundentes. Y al daño por corte. Mientras que esto se me le da un 10% contra un 5 y un 7. Más un 13% de armadura. Voy a ir un rato con este a ver qué tal. Que se ve bastante fea la verdad. Allí está en el 10% contra un crest忌 con el 2% contra el 3. La capacidad de antiohy finally vừa proteger Ese. Tomás no el 20% contra un 30% contra el 2% y comercian. Esa aso cuenta del 2. Nosotros nuchamos a ser adecida de tu perdientes. ¿How Progressan? ¿Cuánto rendimiento va a tu pueblo? ¿Eap en la magia mucho la видите? ¿Dónde estás, señor? Mira en mis manos, mira, vean las calasas? Estas son no las manos de una excelencia, sino de un agricultor. Así que hablamos de pezano a pezano. ¿Cuánto puedes dar? Hay más de 40. Hay más, señor, pero nuestros hermanos, los Temerianos, que hicieron de nosotros antes. Te darás 30, y eso lo hará. Dejamos que se sienta en ello, y deseo ver el transporte pronto. En serio, eso ha sido bueno, se ve medio sospechoso. Eso no voy a discutirlo, también planeas requisarle algo a él. Sarcástico. ¡Hijo de puta! ¡Saca la espada! ¡Hijo de puta! ¡Saca la espada! ¡Hijo de puta! ¡Saca la espada! ¿Por qué te preocupes de este griffin? Porque me preocupo de la gente. El pez ha matado ya 10 años, y construyendo a varios de mis hombres. Para la escena, necesitaría movilizar toda la garrison, combar las cerdas, organizar un batu. Simplemente imposible. La gente de aquí perdió una guerra contra estos, o algo así. Lo contrato en la próxima. ¿Puedo grabar en una conversación? No puedo recordar una partida en este momento. Bueno, trato hecho. Un puto grifo, me lleva a la puta. Tiene un sol en el pecho. Soleir. Entedas toda. Vale entonado. Ataquen ante las campos. Tiene un sol en el pecho. Tiene un sol en el pecho. Tiene un sol en el pecho. Tiene que ser abandonado. Tiene que ser un sol en el pecho. Si yo juro de tu tono, esto no será fácil. ¿Qué necesitas? Tengo que recoger una hierba concreta. Me vendría bien algo de información sobre el grifo. La verdad es que no sé cuál es mejor. Parece que solo puedo elegir una. Me vendría bien algo de información sobre el grifo. Tengo que recoger una hierba concreta. No sé. Es que no se lo. Es que no se lo. Voy a Tomira. Una hierba. Una hierba. Una hierba. Una hierba. Necesito más información sobre este grifo. Es un sexo. ¿Por qué se abandona? Es una hierba. ¿Puedo traer a ti noticias? No dicen nada que ya no sé. Necesito ir a donde tus hombres murieron. Vejame. ¿Cuál es el nombre de los héroes que los encontró? Mislav. Está otra. No, no, no. Me llora. No. Puta madre. Tomira y Mislav. Gracias. Objetivo activo. La misión tiene ese objetivo. ¿Cuál sabe para elegir el que quieres seguir? Vale. ¿Ese? Solo tengo uno de todas formas. Vale. No puedo sacarlo. Si no me imagino que me... Intentarán matar. Artesanos. Fabrican todos 10 objetos a cambio de unos honorarios. Por supuesto. Margen armas. Fabrican armaduras. A ver. ¿Tú eres un artesano? No. 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 ¿Pero quieres? A ver. Password. No lo que he hecho. Eh. Así que. Fuera a ir por una chara nunca, ¿eh? Comprando los espacios de los emperores para llorar a tu dormir. Bueno, en el ejército tenemos un lugar para los nidos. El escopoador. Y los cortos agujados de la sangre. Seguen un lugar. Seguen claramente amigable. Y la escopo. Tú también tienes una adora que has hecho este. Cosas de armadura... Ah no, es esta. Vaya. Desmontar. Eliminar mejor y reparar la artesanía. Vaya, no tengo nada. Cordel, cuero cortido. Cuero endurecido, faltan cosas. Mineral de plata, todas las piezas presentes. ¿Qué es esto? Comprar. ¿Qué ingredientes? No sé. No sé. Moral está por aquí? ¿Crees que podrán ganar esto? Ah, ¿es un espionado? ¿O no quieren arreglar problemas? No, solo curioso. No. 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 Joder. Diente de león. No, vaya, esto no me vendría mal. Mi caballo. No. ¿Qué es eso aquí? Vale, el objetivo está a 500 metros y el otro está a 100. Vamos al que está más cercano. Otra cosa de esas. Puedo guardar. No puedes guardar en este momento. Vale, está cerca. Puedo guardar aquí. Tesoro protegido. Por favor. ¿Dónde está? Coronas. Coronas. Estaron al caballito. Es todo. Mira esta chingadera me amarga. Vamos a ver. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Vale, el caballo también es mágico. Se teletransporta a voluntad. Hay otra cosa por aquí, ¿no? Este. Y hay otro por acá. Puedo ponerlo aquí. E ir en esa dirección. E ir en esa dirección. No. Un tesoro. ¿Qué es eso? Un tesoro. Oh. Hijo de puta. Hijo de la chingada. Puedo uses el Lenín y la mêmehash. Putos sacadores. Joder puta. Oh, ¿qué? ¿Dónde está? Un desertor de mierda. Joder, me costó esta mierda. No sé si comer carne cruda me sirva. ¿Puedo meditar? ¿Qué es esto? ¿Por qué tantas cruces? Oh, encontré cosas interesantes. ¿Qué es eso? No, otro puto lobo. Me voy a guardar porque soy un puto manco. Y se me van a matar, por lo menos ya. Página arrancada, hay que estar todo decolijando. Puedo calentar aquí la comida. En plan... Joder. Albóndiga, comestible. No puedo calentarla entonces. ¿Qué es esto? Una mierda. Oh. 34. Puedo meditar en plan... Meditar hasta... Voy a recuperar la vida. He recuperado la vida. Puedo irme de aquí. Vamos a recuperar la vida. No puedo irme de aquí. ¿Qué es ese ruido? ¿Son perros? ¿Logos? ¿Qué es esa mierda? ¿Son lobos, no? ¿Pero qué hay algo? A ver... ¿Qué ha sucedido? ¡Monstros! ¡Monstros de la espalda! El gente dijo que la calle fue fronada con peril, pero no escucharía. Tengo mis sueños ahora. Más llorando, más detalles. ¿Qué ha sucedido? ¿Y cómo puedo ayudar? Y recuerda... No trabajo para libre. El código de la espalda y todo. Se lo siento, con pesoños y todo. No hay algo. Algo se salió de la espalda y todo. Lo que se salió. Lo que se salió. Las espalda y todo. Bueno, nada más. Lo que se salió. Lo que se salió a la espalda. Pues que hay algo de edad. ¿Puedo darla? No puedo. ¿Dónde era? Misiones Jota Completa el contrato del grifo Car tracks, rode off into the swamp El panel ¿Puedo? ¿Cómo lo hago? Espero, no Dos Dos para la espada buena Y Vale, tres de estos paneles ¿Puedo? Voy a mirar ¿Un arro? No mencioné esto ¿Esas cosas hablan? Imagino que esas cosas van de tener su propia cultura Y esas mierdas, ¿no? ¿O no? No, parece Parece que son animales Imagino que tendrá algo que ver con los saqueadores de por acá Vale, ahí hay algo ¿Vienes o qué? Vale, vale, vale Vale, vale El equipo mencioné, explotado con sangre. ¿Por qué vi un cazados, no? Otro panal No, se quemó Tres panalitos ¿Y el puto carro? ¿Dónde estaba? No, aquí están, joder Joder, puta Puedo abrir la cajita Que tiene Consumibles, ocho panales No tiene una hoja de algo En plan Por aquí está, ¿no? Este Documento grabateado, contiente información útil No me extraña que estemos perdiendo la guerra Con estos cobardes de mierda que tenemos como soldados Solo hicieron falta unas pocas flechas Y varios golpes de mazo y ala La valleta terminó y nos quedamos con todo el combo Y a lo mejor lo hacían tan mal por culpa del vodka que transportaban Nuestro valiente guerrero Nuestros valientes guerreros habían empinado el codo más de la cuenta Con resultados evidentes Si ves doble es difícil dar en el blanco Lleva todo lo que hemos conseguido Al escondite y véndelo Antes de que puedas Excepto esa mierda del desfile Que tendrás que enterrar o quemar Puede que alguien reconozca las asesinas Y entonces tendremos problemas Todo esto ya lo he leído Red de pesca Se puede vender ¿Y esto qué? Monedas Por coronas el banco Vivaldi de Novigrado Orens Vale Monedas Tengo una buena cantidad por lo que veo Vale para la gente es esta espada Y para los monstruos Esta Hay que ir a ver al tipo este No parece que haya nada más Igual si voy a revisar al este Estoy calado ¿Qué significa? Ya volveré Espera ¿Puedo grabar? ¿Puedo hacer algo más con la caja? En plan Caja guardia cerrada No sé Vamos a hablar Oh, ¿y? ¿Tienes la caja? Estoy calado ¿Qué es eso? Sí Yeah ¿Puedo encontrar tu precio Puedo encontrar tu pez Y alguien que parece un poco como un cartel Con un agro en su nariz No hay dryad en estos campos No hay nunca conocido un dronero o un agua Para usar un cero ¿Qué pasa, hijo de puta? ¿Puedo perseguirlo? Qué buena voz tiene Gerald, me llamo la puta. Se parece a la voz de Kazuhiro Miller. Una voz increíblemente grave, como si hablaran, espera que, se fue el hijo de puta. Caballo, ¿dónde está el puto caballo? Joder, lleva buena ventaja el cabrón, voy a agarrarlo al hijo de puta. Mierda, se le acaba la estamina al caballito. Lo maté. Oh, ¿cómo hago eso? ¿No? Wake up. ¿Veis? No se puede correr de la verdad. No es incluso en un balcón. Ahora, ¿quién eres tú y por qué has atacado esa caja? ¿Qué es lo que está pasando? Te voy a entregar a los Nifgardianos. Bien, vete. Tú puedes irte, pero me quedo con las medicinas. Mierda. ¿Qué es lo que haría Geralt en esta situación? No lo conozco lo suficiente. Supongo que diría esto. Tú puedes irte, pero me quedo con las medicinas. Realmente el mundo de The Witcher está bien jodido, así que me vendrían bien. Pero algo me dice que debo decirle esto. Si esto influye en la guerra, sería interesante. Sería interesante ver cómo se matan y yo me quedo con todo. Joder, ¿qué hago? A luchar por un norte libre. Son medicinas, puedes irte. No, no, no. Y te vas a tus soldados que se escondan en los bosques sean victoriosos en tu lucha contra el enemigo. Tienes un sentimiento de humor. A tu eres un hombre decente. Aquí, el oro que prometí. Use lo bien. Drink en las ciencias de las ciencias y en el recuerdo de la memoria de Fulte. Muchas gracias. Joder, ¿qué pasa? Por Dios. Puedo... Un siervo. Puedo atacarlo. Caballo. Caballo. No, caballo. Vamos por ese hijo de puta. Quiero ese siervo para la cena. Hay algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Hijo de puta, puto. ¿Qué es esta mierda? Ah, es nivel 6, el hijo de puta. ¿Qué es esta mierda? Garra de níker. Ojo de níker. Yo quería el siervo. Pero supongo que ha estado bien este también. Ven, caballito. Necesito más comida también. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es esta mierda? A ver, vamos aquí. Por acá también hay más cosas. Molino, puente de... Canción triste. Alde abandonada. Yo no veo una cantidad de historias por lo que veo aquí. Tampoco, casi no tengo vida. Ahí están. Solo son dos. Venir aquí, amiguito. Oh, mierda, ya lo tenía. Un panal por ahí. No puedo matarlo. Con una ballasta, tal vez. Chingador, ¿en serio? Escucho monstruos. Casi su. Chalputo. Chalputo. Voy a guardar, en caso de que... Gull. 9, se recuperan. Son fuertes los cabrones. Voy a comer una albóndiga. Ok. ¿Qué pasó? Personaje. Atexir un punto. Pulsa retroceso. Ve el personaje para acceder a una nueva habilidad. Aquí. Nivel 2. Puntos disponibles. Vale. Lo que hice fue liberar una aldea. Vale. ¿Qué es esa cruz? Ah, un muerto. Vale. Son cosas que puedo saquear. Es el mismo. Espacio. Por ahí escucho otro panel. Aliquímica. Artesanía. Carta de Jennifer. Personajes. Tutorial. Bestiario. Meditación. Personaje. Aquí está. Personaje. Niveles. ¿Cuánto hayáis conseguido un cierto número de punto de experiencia para acceder a la verdad? Matar monstruos. Conquitar misiones. Puntos de habilidad. Puntos de habilidad. Puntos de habilidad. El correo de habilidad indica a qué rama pertenece. Elige la habilidad. Para hacer algo. Memoria muscular. Ataque rápido. Aumento un 5. Ataque rápido. Silencia. Adrenalina. 1. Entrenamiento de fuerza. Ataque potente. Ataque. Me gustaría irme a subir este. Y entrar ese punto con la ballesta. Esto estaría bien. Y aquí. Estas son para las habilidades. Alquimia. El umbral de sobredosis por pociones. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Mutágeno de dama del mediodía. Ingrediente alquímico. Vitalidad 50. Reliquia. ¿Qué es esto? No. ¿Puedo ponerlo aquí? No. Espera. Habilidad de silencio. Habilidad de esquil para desarrollar. Ok. Vitalidad. ¿Cuántas puedo ponerme? Vale. Puedo ponerme y quitarlas. Por lo que veo. Parece que sí. Supongo que este estaría bien. Mientras conozco daño. Puntos de adrenalina. Máximo en 500. ¿Cuánta vida tengo? Tal vez le pongo. Voy a ponerle esta. Yo qué sé. Oh. Tengo que ponerla. Vale. Mutágeno. Se ha encontrado un mutágeno. Solo para habilidades o para crear una posición especial llamada Extracto de Mutágeno. ¿Cuál era el de personaje? H. Tanto los mutágenos como las habilidades se identifican mediante el color. Puedo ponerle un mutágeno en un aportado que tenga menos habilidad para aumentar la bonificación. Con el mutágeno para aumentar la bonificación. A ver si me tengo la mejor oportación. Vaya. Se me ocultó la dicha. Vamos a hacer la bonificación de mutágeno. Cada habilidad continúa aumenta un 100% la bonificación. Vale. Extracto de mutágeno. Pero es solo de un uso, ¿no? Lo voy a poner por aquí ahora. Por ahora. Aceite para espectro. Se aplica una espada para obtener efectos adicionales en combate. Contra necrófagos. Contra necrófagos. Espera, ¿qué? Si es alquimia. Algún verá. Extractos. Mira aquí. ¿Puedo usarse para mejorar el diseño de los abruptos? Vaya. Vigitabilidad más 100. Vaya. Pero todavía tengo de este, ¿no? No sé. Sí. Como sea. ¿Por qué había escuchado un panal? No sé. Me largo. Espera, hay algo por aquí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ok, son las que están por allá. ¿Qué más cosas hay? ¿Qué es esto? Arborista. A ver. Qué mierda. La arborista. He escuchado hablar de ti. ¿Sí? Conocer una llamada a la mujer, Claire. ¿Has oído de una mujer llamada Claire? Vivió aquí. ¿Has oído de ella? Un modo malo de decirlo. Claire era una amiga. La única persona amable a mí en toda la Orchard. Hasta que su esposa Volker se agarró con el rey de la Manor. Luego se agarró a la familia y se movió a los bosques para empezar un nuevo asesoramiento. El Señor y su rey de ahí se convirtió a la gente a volver. Ellos eran civiles. No asesoramiento. No asesoramiento. No asesoramiento. No asesoramiento. Pero... Viste. La palabra es que Claire ha dicho algo sobre el Señor, Florian. Algo que hizo el Señor nervioso. Pero quién sabe la verdad. ¿Hm? Los pobres permisos para una pequeña taula. En todo la taula. Ajay, incluso la pequeña. Necesitamos a solo a de nosotros. Pero no vamos a terminar con una noticia triste. Aquí. Un poco de solace. ¿Puedo hacer eso con ella? ¿Telina? Sí. Ataquedó a la noche cuando estaba caminando en los bosques. A la noche, a través de los bosques, en la época de guerra. Conociendo a un chico, a un joven, ¿sabes? ¿Qué es lo que se hace para amor? ¿Puedo intentar ayudarla? ¿Puedo hacer algo? ¿Va a morir realmente? Esa es una muerte tranquila, soñada por tus concocciones. Si le doy una pincel y algo se va mal, la whole village va a escuchar sus crímenes. Lo entiendo. Doe lo que te lo harás. Los brujos son distintos a los humanos, what the fuck. Como son como elfos o algo así. ¿Qué grandes? Joder. ¿Qué es eso? No sé si quiero algo así. Alquimia. Ingrediente alquímico. ¿Qué es esto? Arenaria. A ver. Arenaria. Parece que las pociones son útiles en combate o algo así. 5 por 70. Estás drogada. O son... A ver. 70 monedas. Estás drogadísima. Necesito 4 y son 20. Vale. Este lo puedo fabricar. Contra necrófagos. Contra espectros. Me interesa más este. Si me encuentro con alguno. Por ejemplo, el de la capilla. Sería interesante fabricar otro. Necesito 4 de estas. De este tengo 2. Creo que sí. Vale. ¿Puedo fabricar el ayuno? ¿Cuál es tu historia? Tellme algo sobre ti. ¿Cuál es tu historia? Una triste. ¿Sabe el templo de Melitalei en Olanda? ¿Lo sé? No me acuerdo cuántas veces he estado allí. ¿Cuántas veces la madre Nenica me agarró? Joder. Nosotros nos hemos perdido. Empecé a ser una healer. En la madre Nenica. ¿Cuál es tu historia? No. para trabajar. Los novices no pudieron guardar sus ojos. Seguimos sobre sus brazos y bajaron cosas. Me dejé el templo para él. Seguimos juntos un hermoso marido y luego se quedó. Nenake no me llevó a volver. Mis padres no me dieron nada. Me dieron un cabello de viaje y una pequeña caja de cadena. Llegué mucho para encontrar un lugar donde me sentiría seguro. Hasta que finalmente llegué aquí. End of story. Joder. Joder. Espera, si puedo fabricar esta mierda, ¿no? No dijo que ella quería panales. Tal vez se los pueda vender. No, espera, ¿cómo es así? Alquimia, aquí está. ¿Puedo fabricarlas? No, solo se puede hacer uno. No se puede hacer más. Cebo de perro. Contra necrófagos. Necesito cuatro dientes de león. Cuatro por veinte. Cuatro por veinte. Cuatro por veinte. Yo no puedo fabricar más aceites. Permite ver a oscuras. Este estará bien. licor enano. Ingrediente alquímico. Esencia acuática. 60 segundos. Vaya mierda. Un minuto. Cuatro por veinte. Vale. Va a morir. Imagino que no puedo ayudarla. Estas plantas no me las puedo llevar. O si. Vale, si me las puedo llevar. Espera, a ver. Recoger ingredientes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué misiones hay? En el lecho de muerte prepara una dosis de la poción de golondrina. Una vez más, Geralt tiene delante una acción casi imposible entre un mal menor y uno mayor. Mientras se prepara para dar casa al grifo, dio con una de las víctimas de la bestia. Una sencilla campesina llamada Lina. Había salido a ver a su enamorado cuando el grifo la atacó. La bestia la había herido de muerte. Una pasión de brujos podría salvar la vida o hacer que pareciera una gran agonía. Joder. Vamos a hacer esto. ¿Si puedes salvarte? ¿Por qué no? ¿Cómo se hace? ¿Qué hago? Preparo una dosis de golondrina. Preparo una dosis de golondrina. No. No quiero. Artesanía. Objetos. ¿Qué es esto? Brebajes alquímicos. Brebajes alquímicos. Alquimia. Golondrina. Licor enano y cinco... Cuatro de estos. Celidonia. Espera. Espera. ¿Hay algo por aquí? No. Vale, vale. Vale, pues ella las tiene. Vamos a comprarle más. Licor enano. Licor enano. Joder. Cincuenta. Cuarenta. ¿Qué más? Eh... ¿Qué era? Celidonia. ¿Cuánto necesitaba? Cuatro. ¿Cuál es la esta? G. Para artesanías. B. B. Para bestiario. Meditación. N. J. K. Personaje. L. Vale. L es para alquimia. Una golondrina. A ver. ¿Cuál era? Inventario. ¿Qué puedo hacer con la golondrina? Vale, tengo tres. ¡Qué de puta madre! Tres cargas. Toxicidad. Veinte por ciento. Mierda. La duración de efecto. Dos de generación de vitalidad. Regeneración en combate. Acelero de generación de vitalidad de dicha exalción. Se tiene veintidós segundos al recibir daño. Vale. Me lo puedo poner aquí. En plan cuatro. ¿Y este? ¿Dónde se ponía? Vale. Se tiene que poner en esto directamente. Y solo se pone en la espada esta de plata. Soy nivel dos. Tengo una poción para Lina. Un golondrina. Un golondrina. Primavera. Colondrina. Cualmente. Adiós en mí. Pero tengo un metabolismo más rápido. Los efectos no se van a tener en su caso por unos días. ¿Por qué elegiste esto? Decidiste que era mejor que hacer nada. 350 de experiencia, de puta madre, coronas, 50, extracto venenoso 2, página aceite para malditos, a ver, L, no, espera, ¿cuál es para el este? Inventario, no sé, a ver, más bestias, podría leerlos, aquí está, no, espera, aquí está, hay un velo que separa el mundo que los hombres pueden ver y el que no, este velo impide que los vivos vean a los muertos y que los muertos vean a los vivos, algunos magos pueden traspasar este velo y comunicarse con los muertos, incluso invocarlos al mundo del sol por breves periodos de tiempo, este arte se conoce como negromancia, los muertos también pueden traspasar el velo y entrar en el mundo de los vivos, pero al contrario, al contrario que los negromantes no lo hacen movidos por la razón y la voluntad, sino por una necesidad irracional e imperiosa, esta necesidad nace de emociones poderosas como el arrepentimiento, la ignorancia o la ira, con mucha frecuencia dichas emociones cobran poder al ser depositadas en objeto material por el muerto, cuando todavía está vivo, ¿cuáles son los objetos que se pueden, que se usan como receptáculos con más frecuencia? Anillos de boda, juguetes o el arma del crimen que envió al fallecido al otro mundo Joder, buenísimo Hay un chingo de trasfondo aquí Vale, pues la misión parece que está terminada, vamos con ¿Cuál era para misiones? ¿J? ¿Qué es esto? Completadas Resultó más todo lo que ocurrió, con una vez más que un sueño, de esos que despiertan hasta los brujos Gritando y con la frente cubierta de su oro frío, Geralt se agazapó al lado del fuego y escrutó la tierra Una tierra desolada por las guerras, con señales de batallas que se perdían en el horizonte Pero no había escogido aquel lugar para acampar por sus vistas El rastro de Jennifer lo había llevado hasta ahí Vale, te dan información después de completar la misión ¿Qué era cuando comenzamos con el temor en el que había un pistolón del campo? Resultó que el hermano De mala gana de una excedida a devolver el favor al lingiano Y salvó de su muerte segura Muy bien ¿Cuál era el hecho de muerte? El brujo decidió ayudar a Linnas Espera, tiene relación casi imposible Entre un menú no me llevó, mientras se salvó el mío, se me pusió una gran agonía Se fue de plan con sin esperar a saber los saltados del arriesgado tratamiento que había empleado Poco después, mientras quitaba la conexión milfordiana de Belén, se enteró que la mujer había sobrevivido Joder, el soldado imperial con el que ella debía encontrarse en aquella haciaga tarde Hacia la tarde en el que el grifo la atacó, la había llevado a una aldea cercana Por desgracia, disto mucho de ser un final feliz Aunque las heridas del cuerpo de Linnas se habían restañado Las toxinas de la poción del brujo le habían destrozado la mente Mierda No era la primera vez que el remedio resultaba ser peor que la enfermedad Vaya mierda Es un final de mierda No me jodas, la dejaste loca Extracto de aparición nocturna Nueva hormona alquímica Extracto de dama de mediodía Doncillas de la peste Doncillas de la peste Joder, pobrecilla joven Supongo que es mejor que la muerte No creo Oh, tengo los panales, no se los vendí Ahora lo veo Personajes, meditación, bestiario Apariciones nocturnas ¿Qué es esto? De las apariciones nocturnas Nocturnas emané esas tristez inmensas Esa cólera desválida Ya les temo Yo les temo Como toda hija de vecina Pero por encima de todo me dan pena Jailin Altspar Trobadora elfa Trobadora elfa Vale Puede que comparadas con otras carturas de la noche Katakans Katakans Nekurats Y hombres lobo, por ejemplo Las apariciones nocturnas Y sus extrañas primas Las damas del crepúsculo No parezcan tan peligrosas Al fin y al cabo Se pregunta uno ¿Cuánto daño puede hacer una mujer pálida Y ajada que lleva un vestido raido? La respuesta es Mucho En lugar de descubrirlo por las malas Lo mejor es evitar a toda costa Cruzar los campos y prados de noche No ves que son bastante fuertes las hijas de puta Al igual que las damas del mediodía Las apariciones nocturnas Solo se encuentran en zonas rurales Los viajeros caen víctimas de ellas Pero Si debemos creer lo que cuentan las leyendas A veces también se cuelan en casas Y matan a los campesinos mientras duermen Joder Vaya mierda De mundo Cuando atacan las apariciones nocturnas Se mantienen inmateriales La mayor parte de las veces Lo cual significa que los golpes físicos Las atraviesan sin más Solo adoptan una forma más tangible Durante los breves instantes En los que pegan Cuando se ven debilitadas Crean varias proyecciones de sí mismas Que no atacan directamente Pero funcionan con alguna especie de transmisoras A través de las cuales La aparición nocturna Puede consumir la energía vital de la víctima Las apariciones nocturnas Pueden hacer sin materiales Y en estos momentos Son muy difíciles de herir Para poder obligar a la zona A adoptar la forma corpórea Atrápala con la señal del Yerden 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 O alcánzala con una Flagración de una bomba de polvo lunar Doncellos de la peste Los pacientes parecen tener La alucinación de una mujer Cubierta de costras y pústulas Con ratas que corroten alrededor de ella Estos desvarios Decrecen después de administrar Una dosis de veleño negro Con adormidera Notas de Joaquín Joaquín von Gratz Hospital Vilmerius Cuando la peste asola una región Un espíritu recorre A veces sus tierras Un fantasma que semeja a una mujer Cuya carne pútrida Se le desprende los huesos Y cuya estela Corre una cormitiva de ratas Nadie sabe si es un espíritu Del que Un espíritu del que trae las plagas consigo O se va traído por ellas Como una polilla por la luz Lo que sí es seguro Es que le encanta causar dolor Y sufrimiento Y se regocija Al oír los lamentos Y los oídos De los hombres Muchos han puesto en entredicho La propia existencia De las doncellas de la peste También conocida como Pestae Pestae Solo se conocen Dos avistamientos De esas criaturas Y ambas Durante épocas de epidemia Como su nombre Doncella de la peste Indica Estas apariciones Adoptan la aparición de mujeres Aunque el motivo Sigue siendo un misterio Algunos especulan Que estas surgen Como muchos otros espectros Debido a la fuente A la fuerte carga emocional Que conlleva En ciertos casos de muerte Como la que se ve procedida Por una enfermedad Especialmente larga Y dolorosa No se sube muy bien Como combatir Una ancella de la peste Aunque no es Descabellado suponer Que compartan Ciertos rasgos Con otros fantasmas Y apariciones Es indudable Que representa Un gran peligro Pero las inmunidades De los brujos Deberían impedir Al menos que contraigan La contagiosa enfermedad Que estas transmiten A ver Gull Este ya lo había visto Sumergidos Profundos Cuando estés junto a Laga No debes hacer ruido Primero Para no acertar a los peces Y segundo Para no atraer a los sumergidos Janek de Blaviken Pescador Con un sumergido Parece un cadáver Sacado del fondo De un pozo Es de color azul O verde enfermizo Con légamo Y cieno Que resume Que resumen De cada uno De sus poros Y mana de él El hedor acre De la podredumbre Es por ello Que se piensa Con frecuencia Que los sumergidos Junto con sus parites Más peligrosos Botnics Fangosos Y anegados Surgen de los cuerpos De los que se han ahogado En aguas poco profundas Viajeros perdidos Que caen en pantanos Niños que se alejan Demasiado de la costa Nadando En el caso de los botnics Campesinos borrachos Que se caen De los estrechos caminos Que cruzan Los pantanos Vale Entonces no son criaturas La mayoría están muertos Neckers Joder Que feo Hijo de puta Dale una patada Cuidado caballeros Hay Neckers Debajo de este puente Si lo cruzan Todos Si lo cruzan Todos a una Sin entretener Sin pararse No hay nada que temer Pero si a su carro Se le rompe un eje Y se quedan aquí atrapados Bueno Cierran los ojos Y recen a Militele Kurt Hammer Batch Guardia de la ciudad De Banger Bangerberg Un Neckers Solitario y inofensivo Cinco son peligrosos Diez Pueden matar Incluso a un cazador De monstruos Veterano Son especialmente problemáticos Los individuos más grandes Y fuertes Los llamados guerreros Y también la especie De Neckers Conocita como Fucas Joder Están bien feos Los hijos de puta ¿Cuántos dedos tienen? Cuatro Eficaz Luchando contra este monstruo Aceite para Ogroides Viento del norte Señales Gini Aceite para Necrófagos Aceite para Espectros Yarden Polvo lunar Es todo lo mismo Aceite para Espectros Yarden Yarden Espectrum Vale Joder Muy bien A ver Quería ver Si puedo venderle Los panales Acá había un cartel Donde decía Que los compraba O algo así Si no me los quedo Te vendo Panales Estoy decepcionado Setenta y siete Si te vendo Uno Dos Catorce Creo que me recuperan Más vidas Si los tengo yo O no Cuanto me curan Regeneración de vitalidad Cincuenta Corrección del efecto No sé No, no, no quería hacer eso Vamos a matar al grifo Que no estoy avanzando nada Hay muchas misiones secundarias Interesantes Y ese arbolito No señor No tiene hipo Oh, joder ¿Qué pasó, viejo? Es la Coyotes Lobos Negros Poderosos Perros salvajes Perros salvajes Más peligrosos En serio Pero si son unas mierdas ¿No? Bueno Quiero decir Si te rodean Más peligrosos Que los lobos ¿Por qué? Está estorbeado No, pero supongo que estás a decir A ver, hijo de puta Puede ser Será Más peligrosos Más peligroso Más peligroso Es lo, las De plato con ellos. ¿Por qué no? Vamos. ¿Puedo agacharme? Creo que no. Creo que aquí no te puedes agachar. Esto no es Metal Gear. Vaya miedo, amigo. Joder, el puto Metal Gear está sin terminar. Voy a probar cuál es mejor. Si la 1 o la 2. ¿Qué onda? Joder, lo mataron. 34. ¿Cuánto? 36. Vaya, lo mataron. Mierda. Joder de puta. ¿Cómo ves? Lirios blancos. ¿Qué es esa planta? Antes de que... Antes de que... Antes de que... Antes de que... Antes de que me llevaron a la ciudad. Joder. ¿Por qué? ¿Qué te hiciste? Nada. Soy un perro. ¿Pesaste a una vaca? No voy a obligarte a hablar. No voy a obligarte a hablar. Yo también soy un bicho, joder. Pero eso es lo que dice la gente. Eres un puto cazador. No voy a obligarte a hablar de él. La verdad es que quiero saber qué... ¿Qué pudo haber hecho? Besar a una cabra muerta o algo así. Montarse miel en el cuerpo o algo así. No sé. No sé, quiero saber. Yo también soy un perro. Sí, pero tengo otro tipo. Si es como el cantero, puedo verlo. ¿Qué? Como el cantero. Somos los perros. Y me ayudan a algunos casos. Es normalmente una simple cura, entonces. El hijo del Señor, Florian y yo. Nos amamos. ¿Qué? Dita nos pasó en las estables. Ellos me llevaron. Florian se encontró. El Señor empezó a beber y la estética cayó en ruinas. Eso es lo largo y corto. Lo siento, viejo. Quiero ver aquellas cosas. Grifin, ¿sabes algo sobre él? No, no mucho. No mi tipo de juego. Tú eres su tipo, pero. Las instantes de survival solo deberías hacerle a ti preocuparte. Yo ando en silencio. No Grifin puede escucharme ni espiarme. Joder, el cielo nublado. Va a llover. Quiero ver estos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? The boss. The boss. ¿Dónde estás, The boss? Snake. Snake. Vale. Basta de jugar. Vamos a jugar en serio. Oh, mierda. ¿Dónde está el puto? Eso fue. Vale, acá está. Vale. Espera. Necesito cosas de los cadáveres. Carne cruda. Vale, al final por eso fue que mataron a la chica. ¿Cuántos frames mira ahora? A ver. Oh, mira. Tal vez debería bajarle. 51. No, no he grabado. Voy a grabar. ¿Qué es eso? No hay nada que lamentar a Nilfgaardianos. No hay nada que lamentar a Nilfgaardianos, no hay nada que lamentar a Nilfgaardianos, no hay nada que lamentar a Nilfgaardianos. Perros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay nada más. No hay nada más. Son locos. Son locos. No hay nada más. No hay nada más. Sí. No hay nada más. 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 Oh, mierda. Desapareció la mierda esta. Bueno, cuando saltes para frenar espacios amplios mantén espacio durante el salto para agarrarte a cualquier saliente del otro lado. Estoy viendo cuántos frames va esta mierda. Cuarenta y seis. Vamos a explicar por qué. A ver, si lo pongo todo en medio. Esta mierda sí me marea. Ya está en medio. Calidad de las sombras. Si lo pongo todo en bajo, mejor. Bueno, lo voy a poner en medio. En bajo. Los cabellos de Geralt. Esta mierda me está mareando. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. A ver, quiero probar eso. Vale. Eso sí. ¿H Said? Lo pecado que estoy en medio. Estaba en medio de semanas. Estaba vivo, cuando el Gryphon trae a la aquí. Estaba de mucho tiempo muriendo. Sí, la larva y sus muestras ya se muestran, y se hicieron en menos una semana. El otro Gryffin debe ser un hombre. Descubrimos sobre todo el cuerpo, no una caja de sangre en la boca o las orejas. No defendía a ella, se levantaba en ella mientras dormía. Los huesos estrenados, los huesos en la caja. 10 y 12 años. Mierda. No pueden tener, no sé, pensé que tendrían unos 500 años o algo así. Parece que son animales normales. Un grifo real. ¿Qué es eso? A ver. No hay que investigar, subestimar a ningún rival. Esta es la idea de la base del código de los brujos, si lo es por algo. Los preparativos. Espera. Me merece la pena. Mientras que los robos hacen armaduras. Si vas a combatir contra un oponente fuerte, es posible que quieras completar algunas misiones secundarias antes de atacar. Una vez que hay experiencia del señor personaje, lo que te dará más habilidades de ganar al combate. Más posibilidades. Vale. Nivel 3. No, eso es crías. No, no hay huevos. No hay huevos, quiero decir. No hay crías. A ver. Vaya, así que mataron a su cría. Y ahora quieren... Oh, a ver. Su alteza imperial. Emir Varhemereis. Parece que ya no hay nada más. ¿Qué zonas te interesas por aquí? Toma. Estaría bien darle un vistazo a esto. Ya no hay mucho más. Por aquí hay sitios. A ver. Quería ver la espadita. Espadeira. Espadura y espadura. A ver. 45 de daño. ¿Qué tan bueno es comparado con la que tengo? 23, 33, 58, 23. Por impacto crítico. Esto es muchísimo mejor. Es todo. Encontratamos por aquí. Gobierno único. Fin de expandirse. Segunda estrategia. Conquistar el mundo. Aunque... Al mundo de contraria. Dissociación. Civilización. Estas. Encontratamos. Encontratamos por. Unos reinos del norte. Unos reinos del norte. Unos reinos del norte. Unos reinos de terror. Solo la batalla de Brenna. Pudo garantizar el ataque. Unos reinos imperiales. Se dio una apuesta moral. Que nadie llegó. Aunque en ese espetismo. Ni en una había cambiado el objetivo. Asimilar todo el norte. Como parte del imperio de Nilfgaard. Solo las cruzas de la paz. Para intensificar sus premios políticas. Tengo unas tracciones constantes, ponen solo un palio fuerte para regalar los que no funcionan. Solo Emirbar, joder. Ya no hay nada más, ¿no? No debería. Tengo un punto por aquí. Puedo intentar subir algo por aquí, en plan... Qué receites para la espada. Este está interesante. No, pero esta es una habilidad principal. Tengo que subir estas, ¿no? Esto es un por alquimia. Vale, no puedo. Tengo que subir estas. No hay ninguna que me interese. Los demás son mierda. Pero tiene que ser del mismo color para que solta efecto, ¿no? Ingrediente alquímico. Esto es para las habilidades. Ignis. ¿Dónde está Ignis? Jarden. Esto no estaría mal, la verdad. Yo, ya te quiero que sea. Y que sea,u de nuevo. ¡Ah! Te quiero que sea. A tú, ya te quiero que sea. Y te quiero que sea. Tienes que hacer. Vuelo a, ¡ah! Es decir. Pelecas. Tienes que serás. Nivel dice seis. Cuatro. Diez. Ocho. Seis. Espera, se puede seguir subiendo la misma habilidad, ¿no? Cinco. Vaya. Tendré que subir esa. Un par de veces. No, ¿qué es eso? Pero aquí escucho cosas. ¿Qué es eso? Ah, espera. A ver. Joder, un punto de habilidad. Gratis, ¿así? ¿Dónde está? Ah, me dan un punto. Para subir en lo que quiera. Vale, quinientos. Ya no puedo subir más, así que subiré esta. Sí, ¿por qué no? No. No. No, me salió algo. A ver, quiero ver los fotogramas, que me sigo mareando con esta mierda, 40, en serio. A ver, quiero ver los fotogramas. A ver, quiero ver los fotogramas. A ver, quiero ver los fotogramas. Puedo ir por aquí y rondar estos tres objetos. Vamos. Si creo que pruebo cómo van los freemus. Pero ya lo utilicé, ¿no? Puedo volver a utilizarlo. La señal Queen. No, es durante un tiempo limitado. 47, 50 fotogramas, ¿en serio? Si lo pongo en 7, 20. ¿Qué? Pero qué mierda. Vale. Me mueven automáticamente. Ven aquí, puta. Joder. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¿Nivel 6? Un puto oso. Joder, qué puto miedo dan. ¿Cuál era Queen? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Escudo protector? Me gusta Axia. Oh, se me olvidó mejorar las habilidades. Joder, era fuerte el hijo de puta. ¿Qué estaba haciendo aquí? Devorando un caballo. Oh, y aquí hay una de esta. Vale. Oh, a ver. Botas de rastreador. Por ahí escucho cosas. Punto de habilidad adquirido. Se me olvidó utilizar las habilidades. Tengo entendido que hay una opción para poder cambiarlas. No, era con la rueda. Sí. ¿Dónde puedo verlo? A ver. Voy a quitar los frames. Vamos. Igni. Queen. Yarden. Heart. Axia. Igni. Vale. Supongo que me servirá para algo. Y estoy viendo que me va... ... entre 50 fotogramas y eso. Si le bajo los gráficos todavía más. Si le bajo la resolución tal vez. Joder, es que me duelen los ojos con esta mierda. Me mareo. Señal Yarden. Vale, vamos a partir de aquí para arriba. También hay algo por aquí. Hay un montón de cosas por ver. Está bien, vamos a ir por aquí y terminamos. Joder caballón. No, mierda otra vez. Esta puta mierda. A ver, qué chingados pasa con esta puta. No quiero las teclas especiales de mierda. No. Permitir que... No. Ya está, puta. No, espera. Los freemus. Si no lo pongo en... Le bajo a la resolución. A ver. A ver si no explota esto mierda. A ver si está de pronto ya. 900. Debería estar bien. En medio. 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 Vale. ¿Qué tal los... 57 fotogramas? Joder. Le cuesta esta mierda. pero se ve mejor 46, mierda a ver cuanto más puedo bajar sin que se vaya la mierda esta es la resolución no, es esta la que soporta la computadora vamos a ver si 60 vamos a ver con todo en medio necesito una ballesta para matarlos no, 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 no Oh, guanteletes mágicos, a ver. Ahora si me va a 60 framers. 59, a ver, cuanto más puedo subirle, un poco más puedo subirle, ajustes de pantalla gráfico de esta mierda. 49, joder. Vale, no paso por esto. Vamos por el bosco para ver como funcionan los frames. 57. Vale, saca la espada de manera automática cuando se enfrenta a monstruos. Ojos de puta, son fuertes los cabrones. Ojos de puta. been thei Toca. Ojos de puta. 76. Para el que está. Eso es, Roach. A ver si puedo matar a alguno, no, supongo que se ve medio bien, no sé. Los lirios blancos, 47 fotogramas, me dio la puta, esto es injugable. Vale, es con shift, manteniéndolo, se mueve solo, una boca. Oh, lo maté. Mierda, maté al gatito. Tengo buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias primero. Capitán del Nelf Guardian garrison sabe dónde iba a Yennefer. Y las malas que tenemos que matar a los grifos. ¿Qué más quiere de dos lirios? Cuéntame lo que sabes. No. 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 No, no. No, no creo. Mierda. Bueno, no sé. Mira la puta. ¿Cuál es esta mierda? ¿Vas clic en las flechas? Ya la puta. Inventorio. ¿Qué es esto? Objeto de misión. ¿Qué misión? ¿Puedo salir de aquí? No puedo, me dio la puta. No veo esos frames de mierda. Si no, le sigo bajando más a los gráficos. 57, me dio la puta. No veo esos frames de mierda. Si no, le sigo bajando más a los gráficos. 57, me dio la puta. Tal vez si lo pongo en medio. ¿Dónde está? Que también va así. 49, es lo máximo que baja. Puedo bajar más todavía. Digo, subir más los frames. Se lo pongo en 720, en medio de la espera. Se lo pongo en 720. En medio de la espera. ¿Cuánto bajan los frames ahora? 50 todavía. No sé. Si lo pongo en... A ver esta mierda. En medio de la espera. ¿En medio o en bajo? ¿En medio o en bajo? Supongo que así está bien. No sé. Parece que sí, ahora se mantiene dentro de los 60 frames. Pero está en 720. Supongo que algo es algo. Hay que sacrificar para tener los 60 frames. Se me dio la puta. Así que... Me parece bien. Vale, lo voy a dejar aquí. No sé, pero no sé. Tengo mucha gente. Crecero de... 10. ¡No. Te dos 15. Oeste 15. Oeste 15. Oeste 16. Están,